Aquí tenemos a mi Minolta Maxu 9XY Aquí la tengo con el control remoto inalámbrico Aquí le vamos a dar un acercamiento y ya estoy haciendo funcionar el control remoto Esta es una opción súper chévere que viene casi en todas las Minolta Maxu Autofocus En las Minolta digitales también Que tienen el puerto para el control remoto inalámbrico Y bueno con el autofoco uno se pone frente a la cámara y automáticamente la cámara detecta la distancia Y bueno hacen todo lo que ustedes saben que hacen en estas cámaras En este caso tenemos la Minolta 9XY Es una opción súper chévere Y bueno Funcionan en estas cámaras que ya son clásicas toditas ellas En todas las Minolta autofoco y las digitales Que tienen el puerto para control remoto La Minolta 9XY De 1992 Y le vamos a hacer un acercamiento Un acercamiento Un acercamiento